Me siento solo, me siento triste, dame tu mano, tu salvador. Para mi nada tiene sentido, siento un vacío en mi corazón, dame tu mano, oh Jesucristo. Quiero el aliento de tu perdón, dame ese gozo que necesito para sentirme lleno de amor. Toda mi vida ha sido ruina, dame tu mano, oh salvador. Quiero sentirte cerca de mi alma, para que alumbres todo mi ser. Música Ahora comprendo que me has amado. Hoy me arrepiento de mis pecados y por lo tanto ya libre soy. Dame tu mano, oh Jesucristo, quiero el aliento de tu perdón. Dame ese gozo que necesito para sentirme lleno de amor. 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 He pecado, Señor, reconozco mis faltas, te ruego me perdones por tu grande bondad. Enseñame a vencer al enemigo cruel que lucha por doquiera por hacernos tropezar. Tu ayuda me darás. Oh, sí, de tu infinita paz. Jamás quiero seguir tu camino sin ofenderte jamás. Jamás quiero seguir tu camino sin ofenderte jamás. Yo que andaba sin tu amor, sin esperanza y sin Dios. Sin saber del gran amor que tenías, mi Jesús. Hoy tú me darás la fe para seguir en tu amor. Y a seguir de mi Jesús, aunque me cueste morir. Hoy me siento feliz. Siente mi alma la paz. Nunca más pecaré, porque tú me guiarás. Serás mi amigo fiel, y si logro vencer, permíteme, Señor, que allá te pueda ver. Tú, ayúdame darás. Nunca más quiero seguir tu camino sin ofenderte jamás. Quiero seguir tu camino sin ofenderte jamás. Día feliz. Día feliz. Día feliz. Día feliz. Cuando Jesús. Cuando Jesús. Me redimió. Me redimió. Me perdonó. Y mis pecados llevó. Día feliz. Día feliz. Día feliz. Día feliz. Día feliz. Cuando Jesús me redimió, me perdonó y mis pecados llevó, día feliz, día feliz, día feliz, día feliz. Él me enseñó después, ahora, y también cómo lograr la felicidad, tanto amor. ¡Gracias! He taught me how to walk, ride and pray, ride and pray, and give me joy, to walk every day, every day. My Lord, happy day, oh happy day, aleluya, happy day, oh happy day, praise Jesus, happy day, oh happy day, oh happy day. Cuando Jesús, cuando Jesús, me redimió, me redimió, me perdonó, pecados llevo. Yo quisiera hablarte del amor. De Cristo, pues en él ha hecho un amigo tierno y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, lo que en esta vida soy, lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Y es incómodo para ver su amistad. Solo él pudo redimirme del pecador, por su amor y su bondad. No. 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 De maldad toda mi vida Estaba llena Llena estaba de miserias y dolor Pero Cristo me extendió Su santa mano Y me guió por el sendero De su amor Nadie pudo amarme Como Cristo Es sin gol Para abrir su amistad Solo él pudo redimirme Del pecador Por su amor Y su bondad Creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Yo sé Que hay un Dios Compotente Que todo lo que ve Lo hizo él Y no hay nada en el mundo Que se mueva Sin su autoridad Y su poder No me importa Que lo niegue El comunismo No me importa Ni que la teo Ignore a mi Señor Yo lo siento Yo lo siento En mi vida Cada día Creo en Dios Creo en él Creo en él Creo en él Creo en Dios Yo sé Yo sé Que le envió A su único hijo A que se diera A que se diera En la cruz Por mí Y quiso Que derramara Su sangre Por ti Pecador Y por mí No, no me importa No importa Que lo niegue El comunismo Ni que la teo Ignore a mi Señor Yo lo siento En mi vida Cada día Creo en él Creo en él Creo en él Rehuele, rehuele, rehuele Dios Creo en ti, como creo en el sol, que me da su calor Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me has dado tu amor Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana afuera Y en mi vida no habría, ni la luz, ni el amor Creo en ti, a pesar de la duda A pesar de la ciencia, a pesar de mi vida Creo en ti, si mi fe languidece Cuando casi se extingue Oh señor, creo en ti Creo en ti Aunque otros te nieguen Y cuando reprobos vivan Oh señor, creo en ti Oh señor, creo en ti Creo en ti Al mirar la belleza de tu magna creación Creo en ti, cuando escucho el reír De tu gente feliz Creo en ti Si escucho las quejas De los míseros parias Y hasta aquí se acercan Con sus ansias de amar Creo en ti Creo en ti Pues me diste tu mano Cuando yo estaba solo En mis densas tinieblas Creo en ti Porque tú eres el fuego Porque tú eres el fuego Que calientas mi alma Con tu amor sin igual Creo en ti Aunque otros se burlen Y un iluso me juzguen Oh señor, creo en ti Oh señor, creo en ti Oh señor, creo en ti Has noto ver En el mundo Donde morar El pecado Todo era Odio, envidia Mas mi Cristo Mi amor Mi amor Ahora comprendo que Cristo Su vida dio En el Calvario Para darme nueva vida Y brindarme un hogar Su sangre fue Su sangre fue Gota a gota Vertida sobre el madero Por eso Dios Yo te quiero Amalo tú Amalo tú Si tú Si tú vives En tinieblas Si tu vida Se hace triste Ven a Cristo Él te ama Él te llama Ven a Él Ven a Él Ven a Él Vida nueva Él te ofrece Y un camino Limpio y puro Si le aceptas Estás Estás salvo De este mundo Y del pecado Y del pecado Ahora comprendo Que Cristo Su vida dio En el Calvario Para darme Nueva vida Y brindarme Un hogar Su sangre fue Gota a gota Vertida sobre el madero Por eso Dios Yo te quiero Amalo tú 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 Más cansado estoy, pero tendré que seguir Hasta que Cristo me llame al cielo, oh sí Todo allá resplandece y el cordero es la luz Y aquí la noche es más negra cual la mar, oh sí Solo habrá paz en el bañer algún día, oh sí Solo habrá paz en el bañer, lo sé para mí No más tristezas, ni penas, ni luchas allí Solo habrá paz en el bañer, para mí, oh sí No más tristezas, ni penas, ni penas, ni penas, ni penas Manso entonces el oso y el lobo también El león con el cordero dormirán, oh sí Más el niño pequeño, la bestia feroz Llena será toda la tierra de esa paz, oh sí Solo habrá paz en el bañer, algún día, oh sí Solo habrá paz en el bañer, algún día, para mí No más tristezas, ni penas, ni penas, ni luchas allí Solo habrá paz en el bañer, algún día, para mí Solo habrá paz en el bañer, algún día, para mí Oh mi Jesús, te alabaré Con todo mi corazón y con toda mi alma Solo habrá paz en el bañer, solo a Jesús Yo seguiré, porque Cristo me salvo a mí Solo Cristo, solo Cristo es mi salvador Solo Jesús, solo Jesús, puede salvador Solo Jesús, puede salvarte, porque Cristo me salvó a mí Yo seguiré, porque Cristo me salvo a mí Amigo, ven al salvador Amigo, ven al salvador Ven a él y hallarás el camino en la vida Solo hay un Dios, solo hay un Dios Y un camino, no hay otro como Jesús Jesús, Jesús, Jesús ove Jesús ove, Jesús ove Uy, y te sove, caro más sove, oh sí Solo Cristo, solo Cristo es mi salvador Solo Jesús, solo Jesús, puede salvador Solo Jesús, puede salvarte, porque Cristo me salvó a mí Porque Cristo me salvó a mí Hoy, siervos de Cristo Hoy, oíd pecadores también Oíd el mensaje Oídlo bien Oídlo bien Cuando se oiga la trompeta final Es que Cristo tiene ya Hay que estar preparados Hay que estar preparados Porque Cristo viene ya Oye, pueblo Cristo viene ya Oigan, pecadores Jesucristo 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 andro Porque Cristo volverá Oye, pueblo Lleno de él hay que estar Cuando se oiga la trompeta final Es que Cristo viene ya La, 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 la Gracias por ver el video.